Amigos, estamos lloviendo sobre mojado, pero es que lo ocurrido en Rosas en el departamento del Cauca es de una gravedad que no se ha medido. ¿Por qué no tenemos un gobierno serio que lo diga? ¿Por qué no tenemos una crítica eficiente en el país que se ocupe de los grandes temas nacionales? Nos hemos quedado, quién sabe por cuánto tiempo, sin carretera que comunique el sur del Cauca, todo el departamento de Nariño, todo el sur de Colombia con el centro y el norte del país. ¿Qué va a hacer esa región? Va a vivir del tráfico con el Ecuador, con el vecino Ecuador. ¿Eso es posible? ¿Eso es factible? ¿La comunicación por vía aérea? ¿Alguna cosa? ¿En alguna cosa y en alguna medida ayuda? Claro que sí, claro que sí. Que sean muchos los vuelos que se puedan manejar durante el día para comunicar a Pasto con el centro de Colombia. Pero pues es una medida transitoria y una medida de emergencia. ¿Cuánto va a durar esto? Nadie lo sabe. No hay un estudio serio. La montaña se estaba moviendo y se está moviendo. La montaña no se trata de un derrumbe cualquiera, no se trata de una luz muy grande cayó sobre la carretera. No, la montaña entera se movió y destruyó la carretera. No tenemos una vía alterna. Estábamos librados a la capacidad que tenía la carretera llamada Panamericana para unir el país y para tenerlo comunicado con el sur. ¿Qué va a suceder ahora? Entonces Gustavo Petro, con su delirante pasión por las cosas imposibles, hablaba de una carretera de 70 kilómetros que tenía que construirse en tales y cuales condiciones. Proceso de años, de 10 años. Estamos hablando de una situación inminente que se desencadenó, que hoy se está viviendo. ¿Qué va a pasar con la producción de ese lugar de Colombia? El Ecuador va a ser una región que pueda absorber lo que esa región produce, especialmente en cuestiones agrícolas, en la papa, en el café, en los productos de la región, en el plátano, cosas elementales a donde van a ir a parar. ¿Cómo va a ser la subsistencia de toda esa región? Pasto es una ciudad importante. Pasto es capital de un departamento. Tiene centenares de miles de habitantes. Pasto tiene que sobrevivir. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, el traslado de los combustibles? ¿Cómo se va a hacer el traslado de la gente de Pasto que tiene que venir a la capital a tantas cosas, que tiene que venir al centro del país a tantas otras y a recibir lo que tiene que recibir? Porque no hay ninguna región plenamente autárquica que se baste a sí mismo en Colombia. Eso pasa con el sur del país. ¿Qué va a pasar con la costa pacífica narillense? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con todos esos lugares? ¿Cómo se va a poder mantener un servicio público eficiente que no se podía mantener con la carretera vigente? ¿Cómo se van a trasladar las tropas? ¿Cómo se va a trasladar la policía? ¿Cómo se va a darle vituaya a ejército y a policía? ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos. No tenemos la menor idea. Lo que sabemos es que la carretera, perdón, la montaña se movió. La carretera se destruyó y que nadie sabe en cuánto tiempo habrá una carretera suficiente para restablecer la comunicación entre Colombia y el sur. Estamos al borde de una verdadera catástrofe humanitaria, económica, de todo sentido. Huelga decir que los bandidos, los narcotraficantes van a aprovechar lo suyo porque ahora menos que nunca se les podrá hacer oposición a su tráfico maldito. Los narcotraficantes están en lo suyo, produciendo la coca, sacándola al Pacífico de cualquier manera y del Pacífico hacia el norte del continente. Pero del resto, todos van a padecer y todos son centenares de miles de colombianos. Esa es una averiguación que no se ha hecho tampoco. ¿Cuántos centenares de miles de personas son las que quedan desprendidas del país y sometidas al tráfico irregular y que no puede ser salvador enteramente con el Ecuador? Esto, señores, tiene una gravedad inmensa. El presidente de la República por lo menos tomó una decisión que fue regresar de su lloriqueo en Chile a ver lo que pasaba en Colombia. Alguien le dijo que la situación era muy grave, pero después de eso, nada serio, nada contundente, nada suficientemente capaz para explicarle a los colombianos qué está pasando en el sur de Colombia, de Rosas hacia el sur de Colombia. Una sola carretera era la que teníamos y la carretera se acabó. La montaña se movió. Esa es la verdad. ¿Cuánto tiempo para construir una carretera que pueda más o menos llenar las necesidades del sur de Colombia? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuáles condiciones? ¿Con cuáles estudios técnicos? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y todo esto en manos de Gustavo Petro y de su ejército de incompetentes. Nada sabemos. Uno de los funcionarios de ese gobierno que fue preguntado sobre el tema decía, esto se puede demorar seis meses. Y lo decía con un gesto de incredulidad en el que uno advertía clarísimamente que no tiene la menor idea de lo que vaya a suceder. Colombia, su sistema vial es un sistema lamentable. Desde hace muchísimos años lo hemos advertido. Es una orografía muy difícil. Pues tres cordilleras y tres cordilleras muy difíciles de remontar para unir el este con el oeste de Colombia. Y para seguir del sur hacia el norte y para volver del norte hacia el sur. Colombia tiene una... es una región montañosa muy difícil de manejar. Pero lo que ha ocurrido ahora es dramático. ¿Y por qué se movió la montaña? ¿Qué pasó con la montaña? ¿Cuáles fueron los niveles de deforestación que llevaron a esta verdadera catástrofe? Sobre eso y una sola palabra. ¿Y cómo es la realidad cocalera de esa región de rosas y de rosas hacia el Cauca? Todo el que nos habla del tema nos dice así, la coca. Producen mucha coca y por allá recita mucha coca y mucha cocaína. Dios mío, lo que está pasando en el sur del continente. Debiéramos tener desplegadas todas las velas en dirección a esa región. Debiéramos estar haciendo un esfuerzo colosal. Disponer de los mejores técnicos. Hacer los mejores estudios rápidamente para tratar de salvar esta situación y para rescatar a una gran parte del país que ha quedado completamente a la deriva. A estas alturas no sabemos cuál va a ser el futuro de Pasto, de todas las olas aledañas, de todo el departamento de Nariño y de toda la zona pacífico caucana, caucana y nariñense. No sabemos y no sabemos por qué no hay quien lo diga, quien haga unos estudios serios o quien tenga una clara comprensión de las dimensiones de esta verdadera tragedia. Lo que ha ocurrido en rosas no es un accidente de una montaña que se cayó y de una carretera que se va a recuperar. Es una verdadera tragedia. ¿Cuánto tiempo tardaremos en superarla? ¿Qué dimensiones tendrá? ¿Cómo puede subsistir el sur del país sin contar con el centro y con el norte para su comercio, para todas sus relaciones? Son preguntas que se hacen y que no tienen respuesta. ¿Cuánto se necesitaría de un gobierno serio para afrontar una situación calamitosa que no ha sido medida en su exacta dimensión? No sabemos qué fue lo que pasó y cómo se podrá recuperar lo perdido, ni cómo podremos establecer unas comunicaciones más o menos aceptables para que el sur del país no quede definitivamente desligado, separado, roto en sus comunicaciones indispensables con el centro y con el norte con el resto de Colombia. Señores, lo ocurrido en rosas es de unas dimensiones muy difíciles, de muy difícil medición. Pero bueno, ahí está Gustavo Petro que habla de una carretera de 70 kilómetros. Dios mío, lo que puede la irresponsabilidad verbal. Lo ocurrido en Cauca es de unas dimensiones gigantescas. Lo anticipamos, lo peor está por llegar. No hay duda ninguna. Pero es que decíamos, y ahora hay que repetirlo, los huevos son los mejor librados. ¿Cuál es el encarecimiento de la comida en Colombia? ¿Cuántos son los productos indispensables en el hogar? El plato de comida fundamental con más del 50% de incremento en los precios. Entonces se habla muy educadamente en términos económicos de la inflación. Esto es una situación insostenible. Y uno se pregunta ¿por qué sube los precios de los precios de los alimentos del 50% cuando la inflación en general es del orden del 12% para decir algunas cifra en términos. ¿Por qué el 50% y más del 50%? Por una razón muy escasa, muy sencilla, perdón. Las medidas en materia económica no se improvisan. Tienen una lógica implacable. Lo escaso, lo escaso se encarece. ¿Por qué está escasa la comida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué hemos dejado de producirla? No hay duda ninguna. Se encarece porque no hay producción suficiente de plátano, de yuca, de productos lácteos, de los elementos fundamentales para sobrevivir la papa. Y ahora sí, pues con el tema de Rosas, ¿cómo se va a poner la papa cuando el gran productor de papa que es del departamento de Nariño va a quedar o está técnicamente aislado del país o comunicado del país a unos costos inmensos? Más del 50% de encarecimiento. Eso lo notan todas las familias. Todas. Desde las más ricas hasta las más pobres. Pero no significa lo mismo en todos. Los más ricos o los ricos o los de clase media, alta, con un buen sueldo, se pueden dar el lujo de seguir comprando los alimentos más caros y de restringir otros gastos del hogar. Pero hay una gran franja de la población colombiana para quien los alimentos son el elemento determinante de su bienestar o de su supervivencia. Díjase como se quiera. Viven porque son capaces de comprar la comida suficiente para llevar a su casa. Y si ese encarecimiento de los bienes esenciales, que ahí están, el señor Oviedo, Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, hace un magnífico trabajo por RCN. Hay que decirlo porque esa es la fuente de información indicando cuáles son los encarecimientos de los precios fundamentales de los productos básicos. Más del 50%. ¿A qué se debe eso? Sencillamente, a que hay menos alimentos en el mercado. La ley de la oferta y la demanda. Esa no falla. Esa es implacable. ¿Por qué suben los precios de las cosas? Cuando están escasas. ¿Por qué bajan los precios? Cuando las cosas son abundantes. Es el tema de la oferta y la demanda. ¿Y por qué estamos produciendo menos comida en el campo colombiano? Esa es la pregunta que corresponde hacer. Tiene que haber alguna razón. Tiene que haber algún motivo. Y una de esas razones, queridos amigos, es que el campo colombiano está sometido a una presión gigantesca por parte de los cultivos de coca. De quienes están directamente interesados en el asunto. De quienes no dejan que otros campesinos produzcan la comida suficiente. Y no estamos produciendo comida. Esa es la verdad. La comida está costando más. La vida se está volviendo insoportable. La gente reacciona, protesta y le contestan con respuestas de mucha técnica económica. Es que los mercados internacionales, es que por aquí, es que por allá, mentira. Hay que llevar las cosas a su último grado de sencillez para que cualquiera lo entienda. Sube la comida porque no hay comida. Suben los precios del plátano y de la yuca y de la papa y del arroz. Porque no hay arroz, ni papa, ni yuca suficiente, ni plátano suficiente para que el mercado esté equilibrado y para que los precios no suban. Más allá de cómo están subiendo los precios de las demás cosas. Alguna inflación tiene que haber. Pero ¿por qué esta inflación desmesurada, inaceptable, insoportable de la comida en Colombia? Porque no la estamos produciendo. Y aquí hay que echarle un vistazo al campo colombiano. ¿Está siendo rentable producir el plátano y producir el arroz y producir la papa y producir la yuca y producir los lácteos? ¿Está siendo rentable suficientemente para que el campesino pueda mantenerse en ese negocio? ¿O lo están desplazando o lo están obligando a dedicarse a la coca y a la producción de cocaína en cualquiera de sus etapas fundamentales? Es decir, en la siembra, en el cultivo, en el raspado de la hoja de coca, en la producción de la pasta de coca y la producción del clorhidrato de cocaína. Señores, ¿qué está pasando en Colombia? Algo muy grave. ¿Se dirá que somos monotemáticos y que somos capaces de relacionar el aumento en el precio de la papa y de la yuca con la cocaína? Pues sí, tienen un elemento fundamental en común. Y es que la coca y la papa se producen en el campo. Y el campo tiene que ser productivo. Y el campo no está siendo productivo porque al campesino lo están obligando a otras tareas. Lo están forzando, lo están maltratando, lo están amenazando. Y así no se produce comida. Y por eso la comida se encarece. Y se encarece a unos niveles que resultan insoportables. El señor Gustavo Petro, presidente, tiene que entender estas cosas cuando él estaba por allá en el monte. No sabía, no sabía de estos asuntos fundamentales. Ahora debes saberlo. La comida está cara porque el campesino está mal. Porque el negocio de sembrar las cosas esenciales y de cultivarlas y de recogerlas y de mandarlas a los centros de consumo es un mal resultado. Todo está caro. Y está caro a unos niveles francamente insoportables. Esas cifras que nos da Juan Daniel Oviedo. Y sobre las que debemos meditar antes de que sea demasiado tarde demuestran una falla estructural fundamental. Las cosas están caras porque no existen. Porque están escasas. Porque no estamos produciendo comida. Y no estamos produciendo comida porque algo muy grave está pasando en el campo colombiano. No nos tenemos que engañar. No nos podemos mentir. Sencillez ante todo. ¿Por qué son caros los alimentos? ¿Por qué son caros más allá del 50%? Sencillamente porque no se están produciendo en cantidad suficiente. Y eso es lo que hay que examinar. Y eso es lo que hay que mirar de cerca. Y son todos los alimentos de todas las zonas, en todos los sitios. Algo muy grave está pasando con el campo colombiano. Tengámoslo presente antes de que sea demasiado tarde. Y algo muy grave está pasando para el consumidor. En los grandes centros de consumo. En las ciudades y en los pueblos. En las tiendas y en los supermercados. Los precios de los alimentos están subiendo a unos niveles insoportables. Y hay que mirar las cosas en su profundidad. Hay que ir a las causas. Es causa causati, decían los antiguos. La causa de las causas. ¿Por qué está caro todo? Porque está escaso todo. Así de simple. Así de sencillo. Y hay que orar sobre esa realidad inocultable. Sobre esa realidad que es la que tenemos que destacar. Y sobre la que muy pocos hablan. Ah, es que subieron la plata. El plátano. Y la papa. Y el arroz. Y los productos lácteos. Y la racacha. Y la yuca. Todo está subiendo. Nadie se pregunta por qué. Nadie discute por qué. Y es tan elemental. Como decir. Que todas esas cosas están escasas. Porque no las estamos produciendo. En abundancia. Por alguna razón. Que tenemos que entender. Y que es preciso. Resolver. 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 Resolver.